Buenas tardes señor. ¿Usted es el que tira las cartas para saber cómo le va a uno en el futuro? Sí, yo soy. Bueno, yo quiero saber cómo me va a ir en el amor. Bueno, a ti en el amor te va a ir muy mal, muy mal. Pero ni siquiera ha visto las cartas. Es que viéndote la cara ya te puedo adivinar de un principio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime, ¿tú tienes papeles? No, yo soy hindú. ¿Eres hindú? Indocumentado. Vamos a estudiar español. A ver, analicemos esta oración. El gato come croquetas. ¿Cuál es el sujeto? Pues el gato. Ahora, ¿cuál es el verbo? No sé, no sé. ¿Qué hace el gato? Miau. ¿Qué le dice un jardinero a otro? No tengo ni la menor idea. Nos vemos cuando podamos. Disculpa, me parece que tu cara la he visto en otro lugar. No, papá, yo siempre la he tenido ahí, arriba del cuello. A mí en la escuela me enseñaron que las 3X eran números romanos. Ayer puse las 3X en Google y los romanos estaban desnudos. Hola, cuñadito, ¿cómo estás? Mira, te traje galletas, helado y una soda. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Es que a mí el otro novio de mi hermana me da dinero. Yo lo prefiero mejor a él. Mi amor, cada día estoy más enamorada de ti. Así que he decidido irme a vivir a tu lado. Oh, mi amor, estás de suerte. Mi vecino está alquilando la casa. Mi vecino está alquilando la casa. Mi vecino está alquilando la casa.